¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro show de la Liga GTBP. Así que, bueno, ya se fueron seis jornadas de la Liga, ya arrancó también el torneo copero, que tanto emociona a todas las categorías de la Liga GTBP, cinco categorías que torneo tras torneo se intentan, pues, superar, ¿no? Así que comenzamos, ¿qué tal si arrancamos hablando un poco de la categoría mayor que tuvo actividad en el torneo liguero, en la Liga de la categoría mayor? El equipo de Xelajú sigue, pues, intratable en la primera posición. Le sigue de cerca, muy de cerca, el equipo de Tigo Bolt, y por supuesto los equipos de Janus y Cobán Imperial buscan, pues, seguir colocados en lo más alto de la tabla de posiciones. También podemos repasar en la categoría mayor a los mejores goleadores. Vemos a Jorge Mesa, que tiene siete anotaciones, el delantero de Tigo Bolt. Le sigue de cerca Pucsu, de Santa Lucía Cots, y por supuesto Strider, que también tienen seis y cinco goles respectivamente. Otros jugadores a mencionar, también lo de Guateamala, lo de Dogorone, y lo de Kenneth, que también están ahí, pues, peleando por el liderato de goleo. Pasar a hablar también de la categoría primera división, donde Pajapita, Zacapatelius, Atlas, Silver Knight, Mayan Academy, Panajachel y Comunicaciones, están, pues, batiendo en los primeros siete puestos. La verdad es que muy parejo un tropiezo este próximo domingo, pues, hará que se cambie mucho la tabla de colocaciones. Podemos hablar también de los jugadores que han sido elegidos los mejores del partido. Y acá vemos que de Juanca Aguilar, del equipo de Pumas, es el que tiene cuatro ganadores, es decir, cuatro premios al mejor jugador del partido, al igual que soy un guerrero del equipo de Pajapita Esports. Hay otros contrincantes que también han, pues, sacado varios premios del jugador del partido. Pero bueno, nos metemos también a la categoría de segunda división, donde el equipo de Nueva Concepción, primero de julio, Quiché, Gordos y Achoapa están en las primeras posiciones, marchan muy bien. Realmente estas jornadas siete y ocho del próximo domingo van a terminar de dilucidar quiénes son los equipos que van a competir por los primeros dos, los primeros tres puestos, ¿no? Acá también podemos encontrar y hablar un poquito acerca de los equipos que están en la mejor forma posible. Y esto nos lo da Virtual Pro. Nueva Concepción con 196 puntos, le sigue de cerca a Legendarios con 193, el equipo de Gordos Esports con 154, y al resto, pues, encontramos a Kaos, a Legendary y a Ultragain. Esto en la categoría de segunda división. Pasar a hablar también, mencionarles lo de la tercera división, donde dos equipos están, pues, en lo más alto de la tabla. El equipo de Rosamongoles con 16 unidades, marcha invicto, al igual que Toretos. Y lo interesante es que este fin de semana, a partir de las 10.30 horas de la noche, el equipo de Rosamongoles contra Toretos se verán las caras para conocer quién se queda con esta primera posición en las primeras ocho jornadas. Podemos hablar también de los mejores asistentes. ¿Quién da más asistencias? En esta categoría de tercera división, vemos a Gabriel MHH de Rosamongoles con ocho asistencias. Como dato curioso, se despachó con cinco asistencias la jornada pasada. Así que realmente, en muy buen nivel, el jugador de Rosamongoles es ese creativo que ha tenido también experiencia en la Liga Mayor y en la Liga Primera División. Pasamos a repasar la cuarta división, donde el equipo de Aurora marcha como el liderato, al igual que Galcaza. JM12 e Esports, que son de los equipos que se acaban de incorporar a la categoría de cuarta división, también marchan, pues, muy cercanos a las primeras posiciones. Mientras que acá podemos ver a los líderes invictos en la portería. Destaca el caso del portero de Galcaza, O Madrid, y el portero del Deportivo Petapa, JDFA91K. Esos son los nombres, pues, que hoy por hoy están comandando la tabla de líderes invictos en la portería. Así también se disputó, pues, la primera ronda del torneo de Copa con algunos resultados interesantes. Podemos mencionar que Tipografía Nacional venció a Toretos a doble partido. El equipo de Soloclase también dejó en el camino a Petapa. Municipal Fuerzas Básicas eliminó a Jan Márquez 12. Lo de Janus, que, pues, se despachó con la cuchara grande ante el equipo de Aurora. Nueva Concepción, que venció a Volcano. Zeus, que venció, pues, a Olcates, a pesar de que Olcates decidió no presentarse a este partido. Y, por supuesto, otros resultados que dejaron la Copa. Así que la suerte está echada, que gane el mejor este fin de semana. Se vienen las jornadas 7 y 8 ligueras. Y, por supuesto, luego se jugará la 9 y la 10. Y nos tocará otra ronda de la Copa. Esta vez eliminatoria directa. Así que suerte a todos los equipos, que gane el mejor. Y, pues, nos vemos. Nos saludamos el próximo viernes en otro show y en otro, pues, repaso de lo mejor que ha pasado en la Liga GTBP. Desde la Liga Mayor hasta la Cuarta División. Y, por supuesto, pasando por el torneo de Copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!